Receta deliciosa de costillitas en salsa de tamarindo. Comienzo la receta condimentando media libra de costilla de cerdo. Primero con una cucharadita de comino, luego una cucharadita de sal, otra de romero para darle aroma y masajeo energéticamente. Para la salsa voy a utilizar 500 gramos de tamarindo o más específicamente su pulpa, por lo que deberé retirar todas las pepas. Por otro lado, con la pulpa lista, vierto un litro de agua en una olla grande y acompañada de 350 gramos de panela, traigo de vuelta el tamarindo para dejarlo hervir 15 minutos. Transcurrido el tiempo, el toquecito picante se lo daré con 3 chiles de árbol, un chile ancho y dos chiles guajillos. Lo dejo hervir todo por 15 minutos más, mientras voy con la costilla. En medio litro de agua voy a cocer la costilla dejándola hasta que el líquido se haya evaporado casi por completo. Cuando ya casi no quede líquido, les doy vuelta y espero mientras toman ese color dorado que busco. Ya doraditas quedan muy bien. Y casi finalizando, voy a licuar el tamarindo con los chiles, para luego poder cernir sobre la proteína ya cocida. Las costillas son de los platos más consumidos en el mundo. Además de deliciosas, las salsas con las que se pueden combinar son muy variadas. Una vez cernido, para bajar el espesor de la salsa, uso una taza de vino blanco. Cuando el alcohol se haya reducido luego de 3 minutos al fuego, quedan listas. Finalmente, para acompañar la receta, preparo unas papas fritas bien crocantes. Y ahora, en plato con un poco de lechuga fresca, las papas preparadas y, por supuesto, las deliciosas costillas con mucha más salsa de tamarindo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!